Quiero que chequen, quiero que chequen hasta donde me llegue el agua. Chequen hasta donde está metido mi pie. Esta es la calle 16 de septiembre en Soledad de Graciano Sánchez. Es increíble de verdad como quedan las calles. Los autos no se animan a pasar en ocasiones. Por el temor a quedarse varados. Es increíble de verdad como quedan nuestras calles. Por la inconsciencia también de los ciudadanos que no depositamos la basura en su lugar. Y saturamos las alcantarillas. Pero también por parte de las autoridades que no logran hacer algo. Vean, este es mi zapato. Vean. De verdad, es increíble. Y aparte, es algo que prevalece en la mayor parte de nuestra ciudad. Hablando de San Luis Potosí y bueno, también Soledad de Graciano Sánchez. No está exento. Vean, estas son las calles.